Simplemente recibimos al equipo de campeón del torneo interáreas de la universidad un pequeño reconocimiento en el cierre del año. Estamos muy contentos de que haya sido el equipo de Pabellón B que hayan participado y les haya ido tan bien. ¿Cómo fue la conformación del equipo? ¿Qué se contaba dentro del área? Bueno, la verdad que los comentarios que tengo, que ha sido un torneo difícil, el director técnico José Továrez ha estado armando el equipo junto con ellos, un equipo que se viene conociendo hace bastante tiempo. Han salido bastante raspados en algunos de los partidos, así que en realidad están muy contentos y ellos muy orgullosos de que el deporte sea una excusa para vincularse y unirse como grupo social, grupo de trabajo que participan todos los días y se ven cada día en la universidad. Por último, ¿participaron integrantes de todas las áreas de esta secretaría? Así es, de las distintas áreas de la secretaría conforman el equipo, tienen sus grupos de WhatsApp, participan además en otros eventos deportivos, algunos de ellos, así que estamos muy contentos y muy orgullosos por ellos de que la práctica deportiva sea un complemento de su vida laboral y su vida en la universidad. Más allá del resultado, que fue positivo, ¿qué implica y qué valor tiene tener este tipo de competencias deportivas y también recreativas? Creo que el principal valor que tiene es tratar de unir un poco a los jugadores en sí, pero sobre todo son compañeros de trabajo, entonces por ahí tener ese tiempo extra unir un poco más a los compañeros. Por último, ¿cómo fue el torneo en general desde lo deportivo y la final específicamente? Bueno, el torneo fue desde el principio un poco reanido con algunos equipos, por ahí el campo de juego era muy chico para siete. Es una primera experiencia en donde por ahí también los delegados a futuro tendríamos que ver de hacerlo en una cancha más grande o de menos jugadores, porque por ahí siete con una cancha chica, por ahí la luminaria tampoco no fue muy buena, entonces por ahí hacía muy trabado el partido, pero a medida que pasaron los partidos se pudo ver un mejor juego. ¡Gracias!